¡Auxilio! Pámpara te ha ganado 100 pesos por lo que va a ir 100 pesos Bueno, por ahora la Pámpara ya se ha ganado Tienes cacara todavía, mira, tiene cacara No, cacara no, peleas dada Habla duro, duro para yo escucharte No habla español ¿Pero cuándo te debe? Oye, ¿cuál es el blog? ¿Tú no vas a decir cuánto es, sí o no? O te lo calculo, para estrangularte Acabillo, tranquilo Como que sos Puyotay mismo podemos llevarlo Vamos a llevarlo Manito, pero en diarrea que yo estoy 15 Están dando 2.000 por el cartón entero No, y otro más, de ñapa Guau, guau, guau Tu vida fue triste, oscura, hubo turbulencia Todo el tiempo, ¿tú lo besas? No, yo lo que vamos a hacer Estamos aquí con un tonto en ochenta La Pámpara Esto ha sido una triste historia Para el que le llamaban La Lámpara La Lámpara No, la Pámpara No, la Pámpara Ah, era Pámpara Yo quería que era la Lámpara Estoy mal, la verdad Vea que es Pámpara Quiero hacerle una pregunta Cuando ustedes se duermen Que ustedes se levantan Que les sustraen algo ¿Qué contesta le dan ustedes al jefe? Cuando el jefe le preguntó ¿Por qué usted se durmió? No, que estaba traslochado Tenía par de días volados Tenía par de días volados Dame los cuartos Quédate con ellos Quédate con ellos Quédate con ellos Pámpara, mira, somos dos Somos dos Muevete de ahí Bueno, cuando el jefe mío me preguntó Yo le dije que yo soy Jace Bond en persona Wow Vin Diesel Todos los trucos me lo sé ¿Qué? Yo soy No, así no No Bueno, yo no estudié Yo no sé ni leer ni escribí Eso hay que sumarle a una calculadora ¿Y entonces cómo tú vas a dar una escopeta sin saber leer ni escribir? Porque eso yo lo aprendí en la televisor Viendo películas Te voy a 50, ¿no? ¿Qué hora es 50? Dame 100 No, no, me voy No, no, me voy En este momento estamos en la fritura de Boro Sazón En la 41 En la Nicolás de Ovando con 37 Estamos con la Pámpara El Moreno iba pasando por ahí ¿A cómo tú vende los huevos? 2 por 25 2 por 25 2 por 25 1 por 25 2 por 25 2 por 25 2 para el 25 ¿Cuánto es ahí? ¿Con B? 2 ¿Con B? 2 25 Agarra ahí ¿Y ahí cuánto van? 50 Ah, pues ya tú sabes, ven Ah, pero yo voy a decir si él no tiene un cálculo en la cabeza Agarra ahí ¿Van cuánto? 50 Sí Agarra ahí Agarra los huevos Ahí ¿Y entonces ahí cuánto van? ¿Cuánto van ahí? 75 No, es uno ahora Mira, tonto, vamos a terminar las películas de él Ven, vamos a poner los huevos aquí Ya ¿Cuánto cuesta el cartón de huevo completo? ¿Cuánto cuesta? El cartón es completo Sí 500 500 Mira a ver, Pampara, que no me está engañando 50 100 100 1 2 por 25 Yo no sé de matemática Toca así Dejela, joven, ¿cuánto es? A ver si no me está engañando Yo qué sé Allá ¿Cuánto cuesta un solo? Un solo 15 Y 2 por 25 Pampara, cuando tú quieras Empieza Espera, hay que sacar dos Que ya están pelados aquí Para que no se pierdan Toma Esos dos están pelados Uno Espera, hay que irte al otro Ahí ya Ya, ahí están Los dos Ya que se comió Oíste Ya Y te saqué dos Mira Mira, dos que te saqué Sí Y el que se comió Dame dos Ah, pero está loco Pero mira los dos pelados Y el que la Bambara se comió Sí Ya ¿Eh? No Déjame verlo de cerca La Bambara Ya ahí Está completo ahí, ¿verdad? Sí 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 Bambara Te ha ganado 25 Y uno ¿Cuántos ha ganado él? 15 Ya me paga mucho Bambara, pues yo te pedí unas aguas ¿Cuál es la aguas para que bajes? No, lo que Oye Cada huevo yo te lo voy a pagar lo mismo que el cuerte Y si no te lo comes todo No te ganas ni un pello No cuerte cuáles Sí Tú te callas la boca y ya Dios Mira, José ¿Para qué consejo tú le das a los que comen muchos huevos? Esa proteína Para los huesos ¿Para los huesos? ¿Huesos? Y ahora que van ¿Cuántos van ahora? Ahora que van 3, 1, 2, 3, 4 huevos Es que tú te ríes, payaso No, no te ríes Te ríes Pero acá da mucho Mi gente, esto no es una burla ni nada La pampa me dijo que tenía hambre Y yo le dije que tú quieres huevos o frituras Y yo le dije, coge los huevos Cuenta más que una fritura Lo único Que si se come los huevos Y no se los come todo No No se gana ni un peso ¿Cómo queda acá, hermano? No Esto Te va a huevar ahí, papá Ayuda, mamá Pámpara, coge esta lluvia Tú sabes que está Heavy Hace unas alturitas Antes de la cortada Pero hay mucho Hay mucho, Pámpara Esto no es una entrevista de hablar Nosotros no estamos a hablar Pámpara, acá no se puede hablar mucho Esa habladera Y que hablan del día entero ¡Auxilio! La pámpara Hey, Moreno Aprende a contar ¿Cuánto ya tú te has vendido ahí? No, la pamo la Cuéntalo Para que te gane tu cuarto ¿Cuánto? ¿Cuánto van ahí? Uy, ya no come huevos ¿Eh? Sí Esta no come huevos Ah, esta va a contar Moreno Van cien Vamos, sigue la Pámpara ahí Pámpara, te ha ganado cien pesos Por lo que va ahí Cien pesos Yo te lo estoy pagando Lo mismo que cuesta los huevos A él se lo pago Y se lo pago a él Está bien No van cien ¿Está bien o está bien? No van cien ¿Cuánto se ha comido? Se ha ganado cien pesos Van ocho huevos Dos, cuatro, seis, ocho Pero que labio ¿Eh? No van cien No, pero hay una regla Que si no se lo llega a comer todo No se va a ganar ni un peso No, claro Solo que tú digas Se va a ganar a las alturas ¿Se va a ganar a las alturas? Pero ¿y quién es que se lo va a comer? Pues tú estás loco en rogado Pues tú estás pasado ¿Cómo así, Rámpara? Hasta donde yo diga ¿Cómo estás de tu vida? Pero que labio No, si tú quieres pide más agua Que yo te la compro No, sale tranquilo Vamos, otro huevo más, Rámpara Otro huevo más Claro, para que sepa más bueno Se va a sal a más la vida ¿Qué? Se va a sal a más la vida No, es para que sepa bueno Porque no lo puedes comer Sabrillo El limón No, el vinagre La papá le dice que le da el sabor Es la megaselina mejor El limón no ¿Ves a echarte el sal? No, el huevo No, así no, pan La papá le dice que le da el sabor No, el vinagre No, el vinagre No, el vinagre Un huevo sin sal Con un matrimonio sin sabor Claro, vamos a echarle sal Para que sepa bueno Pero bien Bueno, por ahora la pampara Ya se ha ganado 125 Miren, nunca echen sal Tienes que echarle la sal bien Abre el huevo y ponételo heavy Tienes cácara todavía No cácara No, pilla sal ¿Ustedes? Sí, la la sal Tiene lo tuyo, papá Tiene lo tuyo ¿Cuánto van a hablar? Ay, la la suerte que tú duerme es solo ¿ Всüyorsun vamos a hablar? No, no, Manuel Yo te voy a decir ¿Han trago? ¿Ahan trago? ¿O ha trago? ¿Ahan trago? A다�ís ¿ pipeline? Como quieras Yo necesito eso Es más pamparo Te la voy a poner más fácil Más fácil Se la voy a poner más fácil No, pero se la voy a poner más fácil Le voy a hacer otra propuesta Más buena Te la hago o no te la hago la propuesta pamparo Pero mira el muchacho como tiene la mano en la cabeza Mira, ya de eso que tú te comiste ahí Mira, 25, 50, 75, 100, 125 Ahora todo lo que queden de ahí para allá te lo voy a pagar a 100 Cada uno pamparo, mira Cada huevo son 100 pesos Que no, son a 100 ahora Espera, espera Como hasta gordo estoy ¿Quieres otra agua pamparo? A 100 ahora Pero tienes que cometer los dos Si no, siguen siendo ventajas Dos Cuatro Seis Ya mira, si te comes eso hay mil pesos Por eso mil pesos pamparo, ya Mil Solo una vaina Dame los 500 Dame los 500 Dame los 500 Como quieras ¿Qué pasa? Si va mal, me está dando el huevo ahí Entonces él no lo va a poder vender todo El moreno, mira Atentame el corazón Ya no cuéntame las bamparas Yo tengo el corazón enterado Pues ya, no puede comer más huevo Las bamparas Ya no Se ganó 200 pesos Digo, 125 Allá voy A tu maldito te Fue 125 que te ganaste Sácame el cálculo Ven a ver, ven Echa pa' acá Allá voy Moreno, cóbrame, ven Cóbrame ¿Cuánto te debo? Cuéntalo Pero el que se oiga ahí Cuéntalo Que yo lo oiga Si yo no oigo, no pago ¿Cuánto yo debo? O sea, Moreno Que usted te lo que te va a poder Por lo tuyo, eh ¿Pale, palé? 25 25 Ah, 25 te debo No ¿Cuánto? 25 ¿Cuánto? Dame los 400 ¿Pero cuánto? Ya, está bien Habla duro Duro para yo escucharte No, dale No habla español ¿Pero cuándo te debe? Pero pan, para dile cuánto yo le debo para pagarle Te recomiendo El mejor hombre Hasta que siga humillado Yo le estoy diciendo Me cobre Tontón ochenta Arracabicho Aguántala Para sacar el cálculo Ven para yo pagarle a él Que yo nunca he sabido de matemáticas Yo lo que sé De lengua española Cuánto le debo Para yo pagarle Dile Cuánto Ya dale Que saque el cálculo Cuéntalo Cuéntalo Para pagar hasta tu cuarto Doscientos 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 Pero habla duro Que si yo no te oigo No te puedo pagar Cien veinticinco ¿Quién Cincientos veinticinco? No Mira te pagan Para déjame No pero déjame Cuánto Cien veinticinco ¿Cien? Ah cien pesos Toma 100, ¿a qué te debo? Dámelo 50. ¿Pero cuánto es que te debo? Es que él no me quiere decir. Bueno, claro. Pero cuánto te debo? Tírale ahí. ¿Pero cuánto le debo? Pregúntale cuánto le debo. ¿Está bien? Cuéntalo. Cuéntalo ahí, para apagarte. 50. Bueno, para que se oiga. ¿Cuánto? ¿Pero entonces cómo yo te voy a pagar si tú no sabes? ¿Cuánto te pago? ¿Cuánto? ¿Cumbe? Pámpara, yo tengo que pagarle al primero. Vamos a terminar la película. Oye, ¿cuál es el blog? ¿Tú no vas a decir cuánto es, sí o no? O te lo calculo, para estrangularte. Acabicho, tranquilo, espérate. Vamos a terminar la vaina, la película. A ver. Mano, estos payasos. ¿No me puedo volar? Pero mire, ¿no quiere calcular? Pámpara, hasta que yo no le pague a él, yo no te voy a dar tu cuarto. Cuéntalo tú, y di cuánto es. Mira. No, a él le paga, pámpara. Dos, cuatro, seis, ocho, diez. Once. Once. Ahora que diga a él cuánto yo le debo a él, dile, pámpara. Dos, once. ¿Cuántos son? Güey, no habla español, güey. ¿Y cómo te voy a pagar entonces? ¿Cuánto te doy? Mira, ¿qué le doy los cuartos? ¿Cuánto te doy? Está bien, yo te voy a pagar y tú me devuelves, pues ya. Vamos a ayudarte, Moreno, vamos a ayudarte. Cuenta a los huevos que cuentan en el cartón. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Es que no quiero hablar, por eso es que él de hoy no la relaja, yo te quiero pagar. ¿Cuánto te tengo que pagar? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Dame los cuartos. Ah, está bien, los cuartos, mira, mira, los cuartos. Toma los cuartos. Toma. No, pues ¿cuánto te tengo que pagar? Dime, ¿cuántos son? Tú sabes que hay a vender huevos y tú no sabes contar, tú no sabes hablar, tú no sabes ser. Él sabe contar lo que no quiere hablar, ¿cuánto te dejo? Dice que para, ¿qué? No sabe. Cien con veinticinco, tú dices que yo te dejo. Eso. ¿Tú te hablo en español? Come, come, come. Once. Once. Come, come. Gu. ¿Cuánto gu, cuánto gu? Quina la papa. Ven, ven, más allá. Espérate, ven. ¡Oye! Viní, viní, sin cumple. Pámbara, ven acá. ¿Qué te pasa, Pámbara? No, soy malo, loco. No, paro. Dame, dame la mano. ¿Viní? Allá, dame la mano. Ya te lo voy a los cuartos, ahora espérate. Oye, dame la mano. Ven, tú hablas español. ¡Oye, Piti! ¡Piti! ¡Piti! Viní, viní. Pregúntale que cuánto yo le debo para pagar los huevos que no se habla español. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuánto le debo? No, no. Ah, él habla, él habla. ¿Eh? 140. Ah, pues tú me vas a engañar, son 125. No, no, no. 140. Sí. Ah, pues vamos con 140. Eh, toma, Moreno. Toma. 150, te diga ahí. Soy su admirador. Dame la verde, dame la verde. El seguridad de la plaza ahí. Es la verde. Sí, pero mire el seguridad, que lo que estás haciendo. Yo lo sigo a usted, yo soy su admirador. Siempre veo su entrevista. Yo sé que usted es un ejemplo a seguir. Me gusta su flow. Usted es un chavaquito, demasiado duro. ¿Va a llevarlo para el médico? Espérate, cuidado. Espérate, que tú estás... Es de verdad, que está malo pan, espera. ¿Te llevo para el Antonito? Loco. Son 11 huevos que yo me comí. Yo me estoy muriendo. ¿Pero te llevo para el Antonito? Yo me voy a beber una leche. Ah, es un mediante, ¿qué está haciendo? No, no es mediante, me da como una sobredosis. No, es que eso no es droga. ¡Ve acá, ve acá, seguridad! No me la van a ir, no me voy a terminar. Vamos a llevarlo para el médico, la pampara, que está malo. Yo no puedo dejar mi servicio solo. Oye, él prefieres que tú te mueras, pampara. Pero está bien, vamos a llamar al 911. Oye, sí. Llega aquel 911, se lleva. Ahora, el morgán, el mocoso puyotá mismo, podemos llevarlo. Vamos a llevarlo. A caballito. Manito, pero en diarrea que yo estoy... Y no me comí 20 huevos. Bueno, hacemos lo que usted diga ¿Qué hacemos con la pampara? Lo que usted diga Vamos a llevarlo para el médico Vamos a hablar un chico con él Habla un chico con él Güey, la pampara está malo ¿Qué tú le recomiendas a la pampara? Te la recomiendo Pampara, es hambre que tú tienes Pampara, oye lo que él te dice Ven para salir de esto, ven Vamos allá, ¿qué es lo que tú dices? Yo me acabé de comer 15 huevos, dime ¿Cuándo? 15 ¿Están dando 2.000 por el cartón entero? No, y otro más De ñapa ¿Cómo te quedó el otro? Tú estás más loco que tú, pampara Pero es que él está malo, ¿qué tú le recomiendas? Te recomiendo, tontón 80 No, pero háblame con él un chín Pampara, ven acá Claro que yo estoy viral primero que él ¿Cómo es? Él está claro que yo estoy viral primero que él Oye, que él está viral primero ¿Qué tú no harías por dinero? Hay esta pregunta ¿Qué tú no harías por dinero? Dura 10 años pensándolo ¿Es verdad, pampara? No, 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 no Dura 10 años pensándolo ¿A ti fue este gran preso? Que la pampara te va diciendo que aguanta ¿La fue a ese pampara? No, fue a otra Fue a otra ¿Y tú no me notas que estoy malo? Sí, pero que, óyeme Vamos allá Mírame Agarra el micrófono tú mismo, pampara Para darte tu cuarto, para sacar los bolsillos Hámele una entrevista a él de 5 minutos Pregúntale lo que tú quieras Segundo De la calle No Pregunta de ustedes de lo que ustedes viven ahí De lo que ustedes viven Hay turbulencia Venga, vamos pape ¿Qué es lo que es? ¿Qué es de tu vida? No, 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 que qué es lo que es Una vaina de la galáctica, eh Tu vida fue triste Oscura Hubo turbulencia Todo el tiempo Tú lo besas No, yo lo que vamos a hacer Estamos aquí con un tonto 80 La pampara te va a darmele pregunta De la calle Cómo cayó en la vaina Así que Tú te sabes eso más que yo, pampara Pregúntale tú Porque yo nunca me quedo en la joja ¿Qué te conllevo? Hacer el El primero El primero Con un Porque a mí me conllevo Cuando yo lo vi Sácalo de la calle ¿Cómo fue? A mí me conmovió Cuando yo lo vi En ¿Cómo vi a ti, pampara Lo gran Guau Mira cómo se saborea la boca Esto ha sido una triste historia Para el que le llamaban La lámpara Por este mismo La lámpara Sí No, la pampara Ah, era pampara Yo quería que era la lámpara Estoy malo, la verdad ¿Ves acá pampara? Pampara, pero espérate Tú no quieres que yo le dé cuarto a él también Date quieto Ay, me le pago Pregunta tú a la pampara A ver, entonces ¿Eh? Por favor, ayúdame Pero, está bien Un minuto Pregúntamele algo A él Sí, pregúntale algo Pregúntame algo Pregúntale Estoy malo Pero para darte los cuartos Pregúntale Él está malo Pregúntamele, pampara Pregúntame algo Estoy malo Algo serio Esto es algo serio Que la pampara Le va a preguntar a él Vamos, pampara Empieza Atiende No, digo yo Es revisándomelo No, ¿Cómo revisándote? Sí, diablo Ya yo perdí Que ellos perdían Hasta el arte De pelar De dificultad ¿Tú no lo quieres A él en tu entrevista? Tú te vas a servir Altísimo con eso ¿Con él? Yo nunca he hecho eso ¿Tú no lo quieres A él en tu entrevista? Oye ¿Y por qué no te quiere En tu entrevista? Oh, porque yo soy Yo fui primero que él Pampara por él Primero que tú Pampara Venga, venga ¡Ay, no! Si tiene hambre con el tiempo ¡Ay, no es hambre! Eso no es por la puerta ¿Atiende? ¡No! Atiende Pero lo que perdi Hazmele para Le pregunta a él De su vida A ver A Guachimán A Guachimán Pregunta sobre Los Guachimánes Lo que hace No, yo lo tengo agarrado Para que yo poné Se lo ven Se le hace una pregunta Cuando ustedes se duermen Que ustedes se levantan Que les sustraen algo ¿Qué contestas le dan A ustedes Al jefe Cuando el jefe Le pregunté ¿Por cuánto se durmió? No, que estaba Trasnochado Tenía un par de días Volados Tenía un par de días Dame los cuartos ¿Cómo es? Espérate ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Pampara Mira, somos dos Mira Somos dos Tú eres un solo Muevete de ahí Lámparas 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 Y que Oye la pregunta Que tú le hiciste Que me estaban ubicando Que yo no sé Que busque por la Por la Por la cámara Ok, dame la otra pregunta Cuando usted Se fue a enganchar A usted le pusieron A hacer pechadas Dominales Fiflar para atrás ¿Qué tipo de Ejercicio Lo pusieron a hacer En esa academia? Bueno, cuando el jefe Mío me preguntó Yo le dije Que yo soy Jace Bond En persona Wow 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 Vin Diesel Todos los trucos No lo sé ¿Qué? Yo soy Da un film a la batería Que hay con un film No, así no Ay, problema Este está más loco Que la Pampara Ay, problema Pampara De quitar la película Espérate, mija Pero ahora mismo Hámele la última pregunta A ella Eh ¿Cuánto usted cobra Todos los años? No mensual No, porque Es el año El que cobra un watchman Sí, porque Durante 3 o 4 meses Va a pagar El año Como quien dice Bueno Yo no estudié Yo no sé Ni leer Ni escribí Eso es que Son malos Una calculadora ¿Quién te hace Como tú agarras Una escopeta Sin saber Ni escribir? Porque eso Yo lo aprendí En la televisor Viendo películas Tú lo besas Lo abrazas Y lo acaricias Por este mismo canal Es cuarto Mi gente Mi gente Ya ustedes saben Esta gente No quiere ni hablar Richard Richard Ven acá Richard Mira Richard Ven grabame Richard Richard Toma cuarto Ven Toma Toma Te voy a hacer un regalo Richard Te voy a dar 50 ¿Quieres 50? Dame 100 No Ah pero no Me voy 50 Ey Es que dale 50 Para ti Y 50 Para las pamparas Richard ¿Cuántos años Tú tienes? 24 No la verdad Yo tengo 22 Uy Silla y rueda Uy A él Llámamelo Para darle los cuatro Para los dos Para que se los dividan Ven Ven toma Ven Ven para que los repartan Tiene que darle Campealo Tú lo vas a cambiar Ah tú tienes ahí No No Richard ¿Por qué tú nunca te pones flaco Siempre está gordo? Yo come mucho ¿Como cuántos platos te comes? Como 84 platos ¿Tú eres de la chancleta? Toma Toma los cuartos Míralo ahí Toma Campealo Cuando tú solo vas a cambiar Mira Dame 50 Son 50 Son 50 de ustedes dos Claro que somos socios Dame 50 Dame 50 Gracias Dame 50 Dame 50 Bueno No lo engañes Vamos a cambiarlo Mi timidá No Chávez Richard Él me conoce hace mucho Él me conoce hace mucho No se liquida No A podarle a los 50 Vamos a cambiar ¿Se te va? No, no, no Está loco Pero cambialo tú Cambialo No, tú está loco Pero está para Tápate el culo No, oye Juller no como por milla Juller Juller no Estás tranquilo Pero cambialo Porque yo que le dije Que te llame Vos estamos a ver Te cámbialo Si está rápido Vamos a ir No, eso es para la vaina Eso es para ligar la vaina Tranquilo Vamos Va bro Dale, va Mira ¿Qué es lo que? Tú tienes que ponerme Te va a ir sin los cuartos Richard No, no, no ¿Tú tienes que ponerme? No, no No, no Richard Espérate Oye Hay 50 tuyos ¿Pues lo vas a coger? Él dijo que lo coja los 50 Va a partir los clavos Que lo coja Ve policía sobre Allá en el clavo Oye Dame lo mío Dame lo mío Dame lo mío Dame lo mío Ya vete con él ahí Mi gente Estaba no haciendo una vaina ¿Qué es lo que es mi jefe? El mune callejero Rubian que sea loca ¿Cómo? Rubian que sea loca El mune callejero El mune callejero Mira la pampara Hola Yo como seguidora Pues tú lo vas a ver a él Ven, dale a Mira, mira A mí no A él Vamos a terminar la película Que yo me voy Por favor, estoy malo Espero que él te está haciendo Una pregunta menos El gato 316 También preguntó por ti Oye, ¿quién preguntó por ti pampara? El gato 316 El gato 316 Habla bonita En el nombre de Dios Amén Así Dame, tirame esta foto Pampara Espérate, pampara Ahí Oye Menor, ¿qué consejo Tú le das a la pampara? Que no sigan los vicios No, porque dame el otro más sano Un consejo más sano Más sano la pampara No tengo más sano Para la pampara, no No, porque la pampara es mío Bájale Ya Dile algo a la pampara Ya, ya, ya Así Dale a me gusta Todos los videos Mientras, si pueden ver En el video La pampara está desesperada Por su cuarto Pero yo no se lo quiero dar ahora Pampara No, ahorita Hablamos mañana Mi gente Ahora voy a ir en este mismo video Con un motor Para irme para el caliche Espérame ahí Ven, vámonos Para el caliche En el motor Ven Pampara, hablamos ahorita Yo hago como una hora Graba la pampara Grabalo Como es pampara No lo he terminado ya O mandale un saludo a la gente Un saludo a la gente A los seguidores de Tontón 80 y la pampara. Pronto vamos a estar en el Gran Soberano en los NTV Musical Award y en la Gaviota. ¿La Gaviota? En Chile. Oye, mi gente aquí se acabó el contenido. No lo pare nunca. Se acabó la vaina. La Pampara, dale otro mensaje final a la Pampara. No haga leña el árbol caído. Levántalo, aguántalo. Ya ustedes saben, mi gente. Vean acá a la Pampara. Como estaba la música alta, la Pampara le va a dar un consejo a ustedes antes de terminar la entrevista. Vuelve y te repito, no haga leña del árbol caído. Y otra cosa diferente, ya tú te lo dijiste. Wey, lo que Dios te quitó no es coincidencia. Lo que no sirve no lo recicle. La Pampara te lo dice. Pronto va a matar en los NTV Música Award. Espérate, espérate, espérate. Yo, si vas a mochilar la música, por favor, no se está oyendo lo que dice. Dilo ahora, dilo de nuevo, Pampara. Pronto. Otra cosa, ya eso te lo dijiste. Pronto va a matar en los Premios Grams. Ya eso te lo dijiste, otro consejo. Un consejo, dale. Un consejo. A ver, al Guachimán, al Guachimán. Lo bueno, cójalo, lo malo, échenlo a un lado. La Pampara te lo recomienda y tontón dice, cierra, dale. Pero que no, es al Guachimán. Pampara, es al Guachimán que le doy un consejo. Ven, para terminar. Mi gente, así se termina esta entrevista, la Pampara dándole un consejo a Guachimán. Ven, Guachimán. Yo no le quiero romper esa silla. ¿Por qué, Pampara? El quillo es tan grande. ¿Qué es lo que pasa ya, tontón? Dime. Para dar un consejo a Guachimán. Tontón, suéltame en banda, loco. Al Guachimán ya para... Tontón, ya. Dile, hazlo al Guachimán, se acabó ahí mismo. Se acabó así, de esta entrevista. Guachimán, que todo el que te venga atrás acá, que Dios lo mate. Ya. Y así se terminó esta vaina, la Pampara. Le di un consejo a Guachimán. Ahora dale uno al gordito que está al lado él. Toca así, que se va comiendo. Para la maldita mierda, dame lo que no está para tocarme hoy. ¿Y ese era el comenzaje, Pampara? Dame hoy. Ya. Ya, se acabó. Está demasiado quillado la Pampara. Esto es Fuego en la Radio. Ya.